¿Sabe quién es Francisco Javier Vera y por qué es reconocido? Es un niño colombiano de 12 años de edad que se ha convertido en referente mundial contra el cambio climático. Francisco Javier, fundador del Movimiento Ambiental Guardianes, donde los niños son los verdaderos protagonistas de las numerosas iniciativas para hacer frente al cambio climático, fue parte de los 800 líderes que asistieron a la Cumbre Mundial de la Economía Circular y tuvo la importante tarea de cerrar el ciclo de exposiciones de dicho evento. Dentro de su ponencia, contó sobre la ecoalfabetización activa que llevan adelante desde su organización, desarrollando campañas de comunicación y material relacionado a los planes de estudio de forma gratuita, accesible y colaborativa para docentes hispanohablantes. Igualmente, dentro de la trayectoria de este joven activista, cuenta con el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, que en el año 2021 le fue entregada una carta de felicitación por su trabajo en su Colombia natal y el resto de Sudamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!